¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les dejaremos aquí un nuevo video, algo que tenían mucho tiempo ya pidiéndonoslo varios de ustedes. Esto es relacionado al estacato. Es un ejercicio muy bueno, igual para los que van iniciando, bueno que van iniciando pero que ya tienen un poquito de conocimiento en cuestión de escalas y todo eso, pues para que vayan en orden, ¿verdad? Porque a veces que, como dicen, para caminar hay que primero empezar a gatear y así, ¿verdad? Este ejercicio es muy bueno. Lo trabajaremos sobre escalas pero todas las daremos naturales. Iniciaremos con de do a do, luego de re a re, de mi a mi, de fa a fa, de sol a sol y luego al revés, de arriba hacia abajo. Va a ser como do, re, mi, fa, sol, do, la, 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 si, do. Nomás va a ser do, do, re, 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 mi, mi, fa, fa, sol, sol, la la la, si, 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 do. Y ya, sol, 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 la la la, si, 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 doe, do da, re, mi, 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 fa, fa, sol. Y luego al revés todos. Sol, 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 fa, fa, mi, 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 re, re, do, 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 si, si, la la la, sol. Luego de fa, y luego de mi, luego de re, y luego de do. Ahorita lo vamos a dar. Esto se recomienda estarlo haciendo, al principio, o sea, esto es con la velocidad que puedas, no por quererlo dar rápido, des malas notas o todo, no, mejor irlo dando poco a poco y al paso de los días vas a ir sintiendo más agilidad en la lengua, va a ayudar muchísimo, vamos a iniciar, lo voy a tocar todo tal cual con una velocidad media, igual ya al final ya les dejaré un ejemplo como ya cuando tengan tiempo estudiándolo y ya cómo lo pueden dar más rápido pues, ¿sale? para que más o menos se den una idea, pero bueno, iniciamos, iniciamos de Do, son tres notas. ¡Suscríbete al canal! Bien, esto es básicamente el ejercicio, no es muy difícil, aquí lo que va a cambiar es el estarle aumentando la velocidad, darlo más rápido para que la lengua se haga más ágil, incluso si por algo a la velocidad que lo hice yo, yo lo hice un poco lento, si todavía se te dificulta eso, no pasa nada, puedes hacerlo más lento, Do, 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 Re, 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 Mi, 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 Fa, Fa, No importa cómo inicies, lo importante es que lo inicies, que lo practiques y que lo vayas mejorando, que lo vayas haciendo más rápido cada vez, para al final poderlo como, darlo algo así, igual lo vamos a calar para que más o menos se den la idea, va a ser con Sol, con el que lo calaremos. Básicamente es algo así, ya cuando lo vayan dando más rápido, incluso lo pueden dar hasta más rápido todavía. Sale, esperemos que les sirva de mucho, igual les va a ayudar para dar adornos. Cosas así les va a ayudar, créanme que para muchas cosas sí funciona, sí funciona, yo ese ejercicio lo practicaba mucho cuando tocaba trombón, cuando me cambié a la tuba, no les sacaba muy buen sonido obvio al principio, ya que pues bueno, yo no tuve maestro, yo solo me fui enseñando, escuchando y tratando de a oído, a oído y a oído, entonces, este, créanme que les va a servir de mucho, es muy bueno el ejercicio, si les gusta el video, pues regálenos un comentario y no olviden suscribirse a nuestro canal, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias. Gracias.